Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apure que la Navidad a la vuelta al esquina está Pero no se apure que la Navidad a la vuelta al esquina está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, arroz con gandula y a beber ron Que venga morcilla, venga de to' Y que se echa a vetó, compay, olvidemos to' Ok, y a gozarlo to' No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Y cuando se va acercando diciembre, es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que viene diciembre y boca de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Vamos pa' allá! Maracumbaracumbaki, ven, ven, empezó a sonar El jefe ya estaba en el quinto sueño, no se quiso levantar Aquel oro roto fue tan violento, se tuvo que asomar Y con amenaza y con ojerdas, los pudo callar Mara niño, ponte la botella, deje de mamar Mara niño, mira que la copa se va a derramar Mara niño, búscalo tú, me espino, mire, vaya puerto rico Solo que solo, corrito de rojo El corrillo estuvo por mucho tiempo, con miedo y hambre de ser Pero con un tiro en el quinto sueño, el rumbo vuelve a sonar Mara niño, ponte la botella, deje de mamar Mara niño, mira que la copa se va a derramar Mara niño, búscalo tú, me espino, mire, vaya puerto rico Mara niño, búscalo tú, me espino, mire, vaya puerto rico Mara niño, búscalo tú, me espino, mire, vaya puerto rico Escucha que te digo que tú puedes más Búscalo, tomeslo, ya tú verás que no estás crendo, pero hay que empezar Escucha que te digo que tú puedes más Búscalo, tomeslo, ya tú verás que no estás crendo, pero hay que empezar Búscalo, tomeslo, ya tú verás que no estás crendo, ya tú verás que no estás crendo Búscalo, tomeslo, ya tú verás que no estás crendo, 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 ya tú verás que